Bienvenidos a un vídeo que me habéis estado pidiendo un montón cada vez que me veis en los directos cuando me decís, oye, que launcher es ese, como lo usas, y yo siempre digo que se llama Multimc, no se que pero lo instaláis y realmente, pues muchos no sabes como funciona o como utilizarlo o bueno, os voy a enseñar un poco a utilizar el Multimc y vamos a ver, lo primero que tenéis que hacer es instalarlo, obviamente os vais aquí a Google, buscáis Multimc y en donde pone download and install, pues lo metéis y depende de lo que tengáis, os instaláis uno u otro, os instaláis el de Windows o os instaláis el de Mac o el de Linux, lo que tengáis, pum, le dais, os lo instaláis y lo extraéis, entonces, cuando abréis la aplicación, el Excel, se os abrirá esto pero sin nada de esto de aquí, sin nada de esto entonces, claro, estará vacío lo primero que tendréis que hacer es darle aquí iros a donde pone gestionar cuentas y aquí, veis aquí que pone añadir en plan, cuentas, ¿veis? cuentas añadir, pum, y añadís vuestra cuenta de Minecraft eh, hay un problema con esto no, Multimc todavía no ha metido para poder añadir cuentas de Microsoft es una mierda, pero eh, solo se ponen cuentas de Moyan así que si tú ya has migrado tu cuenta, no puedes usar Multimc eh, la verdad, un poco triste, pero bueno supongo que lo implementarán pero bueno, metes tu cuenta de Minecraft si todavía no has migrado correo, tu contraseña vale, y la añades entonces, se te añadirá aquí la cuenta y te saldrá así como que ya tienes la cuenta añadida, ¿no? entonces, lo siguiente que hay que hacer es eh, para ya poder jugar cada, cada mi coso de estos cada coso de estos cada, cada cuadradito que veis aquí es una instancia, ¿no? entonces, claro, lo que hace Multimc es tener para cada instancia una punto Minecraft distinta digamos que yo por ejemplo aquí en Sigma tengo mi carpeta de mods en la 1.16 con mis mods en Sigma mis textures, mis mundos guardados mi todo y luego, sin embargo, aquí por ejemplo en el de Hippogriff estoy en la 1.12 con los mods de la 1.12 y otros mundos distintos son como puntos Minecraft independientes es muy útil entonces, ¿cómo se hace para agregar una de estas? pues lo primero es darle aquí agregar una instancia y claro, lo agregáis en la versión que vosotros queráis o realmente os apetezca que queréis en la 16.5 pues le dais aquí en la 16.5, ¿no? ¿y qué le ponéis de nombre? pues le ponéis eh... pues yo que sé survival 1.16 1.5 era sí ah, sí survival 1.16.5 y le dais vanilla si queréis vanilla pues vanilla si queréis otra movida esta esta no la controlo pero si vosotros sabéis pues le dais a esto entonces pues seleccione la versión que queréis ya le he puesto el nombre y le damos aquí esta pues mira se me ha creado aquí, ¿no? la veis aquí entonces aquí ahora tengo una opción que se ve aquí bueno, la podéis cambiar el este bueno, podéis implementar vosotros el que queráis podéis buscarlo en vuestro PC o bueno, el que queráis en este caso lo vamos a poner yo que sé un diamante porque me apetece pues entonces tenéis aquí esta, ¿no? en la 16.5 que la hemos creado vale eh... obviamente si le dais doble clic o le dais iniciar se inicia y pues bueno también tenéis la opción de editar la instancia ¿para qué sirve esto? esto es muy muy útil de verdad editar instancia os metéis y aquí aquí os podéis instalar Forge o instalar Fabric diréis para los mods estos que tengo yo que siempre me preguntáis siempre os digo tenéis que instalaros Fabric exacto pues ahora no tenéis que instalar o iros a la página de Fabric no multimece lo que trae es una función que tú le das aquí instalar Fabric igual con Forge por si os queréis meter en el mod de Forge instalar Fabric en la última versión de Fabric ok ya está instalar Fabric ¿qué pasa ahora? que cuando os vais aquí clic derecho carpeta.minecraft se os abre la .minecraft de esa versión y ya se os ha creado una carpeta de mods entonces aquí metéis vuestros mods litemática tuikiro itemscroller miniatur bueno y demás mods solo me salen estas porque todavía no he iniciado cuando inicie me saldrán más carpetas como es de normal ya veis que si yo me voy para atrás ¿vale? aquí hay instancias tengo todas las que estoy viendo aquí las tengo aquí alef, hipogrif, sigma y en cada una tengo unas cosas entonces más cosas a tener en cuenta multi mc trae un trae como como minecraft vanilla para asignar la ram que tú quieras ¿no? entonces cuando os vais aquí a java tenéis la asignación mínima de memoria que yo tengo 6 gigas en este caso y luego tenéis la asignación máxima 8 yo os recomiendo si tenéis un pc bueno no paséis de 8 porque si no minecraft se empieza a poner un poco feo y si tenéis menos de 8 de ram pues pues yo que sé no sé ponerle 4 cosas así ir probando vale la siguiente es si intentéis iniciar un mundo con la 1.17 vale 1.17 1.17.1 os va a dar un error porque os va a decir que os tenéis que instalar el último java ¿no? pues tendréis que instalar el java 16.0 si no me equivoco a ver java 16.0 creo que era no este no es java 16.0 este este aquí os tenéis que meter una página que se llama oracle y descargaros el java 16.0 aquí e instalaroslo ¿vale? que en este caso yo lo tengo y bueno y cuando juguéis si os da error aún habiendo instalado tendréis que iros aquí a java y aquí ruta acceso java perdón detección automática igual e ir probando con los distintos javas que os salen para iniciar 1.17 ¿vale? porque hay problemas con eso del multi mc y la 1.17 pero bueno eso es lo de menos es lo que os digo podéis crear una instancia en la 1.1 literalmente la beta del juego si queréis y luego tener una en la 1.16 con mods distintos bueno luego también tenéis el modo de el interfaz para poner por ejemplo el modo oscuro ¿vale? porque si no para reventar los ojos luego también tenéis para cambiar el idioma que obviamente yo lo tengo en España para enterarme podéis tener varias cuentas de minecraft si queréis para ir alternando y bueno también esto nos da la opción de tener aquí las capturas de pantalla por ejemplo si yo me voy a la instancia de Aleph y le doy aquí a capturas de pantalla y me salen las capturas de pantalla que yo hice en esta instancia que por ejemplo me salen aquí pues yo que se está picando un perímetro o si me voy a las de capturas de pantalla de Sigma SMP pues me salen las de Sigma que son muchísimo más fáciles de acceder que tener que haciéndolo de siempre de Windows R porcentaje app data pues no aquí lo único que tienes que hacer es literalmente clicar aquí le das clic derecho abrir carpeta minecraft o simplemente clicar aquí y donde pone aquí carpeta minecraft pum y eso se abre ya la punta minecraft donde tenéis las saves schematics texture pack resource pack lo que queráis le podéis cambiar el icono y lo que queráis también podéis ver los mundos que es básicamente un poco los los mundos que tenéis los paquetes de recursos los mods que tenéis y la configuración de lo que os he dicho ya de memoria asignada luego también lo que podéis hacer es básicamente exportar instancia que esto para que sirve esto es para literalmente dárselo a un amigo tu misma instancia con tu mismo mundo tus texturas tus mods tu todo en plan literalmente darle esto tal cual lo tienes aquí dárselo a tu amigo le tenéis que dar exportar instancia le daríais a ok y se os descarga la instancia que en este caso venga lo voy a hacer porque no vamos a hacerlo lo voy a poner en en este caso con esta no con esta no voy a hacerlo con que se suba a 1.17 vale exportar la instancia aquí ok y que se me guarde aquí por ejemplo bueno en un escritorio vamos a decirle vale entonces se me guarda ahí está cargando vale ya veis que se me ha guardado aquí vale ahora me está me está crasheando porque obviamente es una punta minecraft entera no pasa nada ahora vale entonces ahora lo que tendría que hacer vuestro amigo es una vez le pasáis ese archivo por donde sea por un sitio que os deje mandárselo tu amigo tendrá que darle agregar una instancia y darle en vez de a vanilla importar desde zip y ahora simplemente tiene que buscar ese archivo darle sobre a 1.17 ok y a mi se me estará creando la instancia igual veis ya está y tengo la misma la misma instancia con los mismos mods los mismos mundos el mismo progreso entonces esto es muy útil por si queréis pasarle unos mods a un amigo o una instancia con ya mods textures y demás ya creada pues le pasáis esto voy a decir que también se os pasan las configuraciones si yo abro el inventario con el tabulador pues a vuestro amigo también las configuraciones le ha puesto que abras el inventario con el tabulador vale pero bueno la habéis pasado la instancia entera y es algo pues muy muy fácil de hacer y joder que está muy bien y también lo de que te facilite lo de instalar el fabric y el forge también es una cosa muy muy buena luego tenéis aquí lo de las carpetas ver carpeta de instancia y literalmente se os abren las carpetas de todas las instancias veis aquí que tengo survival las dos de survival que he creado que ahora que las he duplicado la de 1.16 es una app shot sigma todas las que tengo yo por aquí estas son las distintas puntos minecraft que dentro de cada una hay una punto minecraft por si lo veis por ejemplo yo me he metido a otra tenéis otra punto minecraft es lo bueno de multimece decir esto también creo que se pueden meter cuentas no premium pero no estoy muy metido en el tema por lo que no sé yo os enseño ahora si sois premium si sois no premium si no me equivoco creo que se podía pero eso os dejo a vosotros que busquéis información porque se me hace un poco complicado pero creo que imposible no es vale y bueno poco más creo que por aquí no hay más cosas que necesitéis saber creo la verdad creo que podéis crear grupos con distintas distintas estancias y tal y ya está tenéis un discord de support por si tenéis alguna duda podéis preguntarme a mí por si tenéis alguna duda y creo que ya está así todo lo importante de de multimece que es un launcher muy muy bueno con lo recomiendo y os dejo toda la descripción para que lo descarguéis y ya os digo si tenéis alguna duda me decís y lo y lo vemos a ver así que espero que os haya gustado este vídeo lo tendréis siempre en mi en mi canal de Twitch en el comando exclamación multimece para todo el mundo que pregunta así que si venís de ahí pues dejaros un like hombre que no cuesta nada o algo de eso y bueno que nos vemos otro día que voy a grabar ahora uno de de los mods estos mods que tengo yo por aquí por ejemplo estos mods que tengo yo por aquí estos que vais a ver veis os habéis visto que fácil o bueno voy a grabar ahora un vídeo de estos mods de aquí para que sepáis como instalarlos y tal y bueno ya empezar a grabar vídeos de como usarlos y todo pero bueno muchas gracias a todos por ver el vídeo nos vemos en otra ocasión así que hasta otro día gente chao